¿Qué complementos encontrarás en cada uno de los libros de la Plataforma del Estatuto Contable PWC Colombia? Queremos que obtengas de manera clara y eficaz toda la información frente a las normas contables vigentes en Colombia. Por ello, aquí encontrarás Índice. Aquí podrás ubicar de manera rápida y estructurada el contenido de la norma seleccionada. Complementarios. Aquí podrás filtrar la información que desees visualizar. Por ejemplo, si seleccionas Doctrina, verás los conceptos emitidos por el Consejo Técnico de la Contaduría Pública. Glosario. Aquí encontrarás la definición de términos implementados en nuestro Estatuto Contable. Buscador. Aquí podrás encontrar coincidencias con el término que buscaste entre todos los libros. Por último, podrás visualizar el significado de las abreviaturas utilizadas en nuestro Estatuto. Descubre el Estatuto Contable PWC. Tu guía para estar actualizado con las normas contables vigentes en Colombia.